¡Suscríbete al canal! Aquí los mejores de la semana nos vamos a poner del día Vale Vamos a ver, no creo que sea tan imposible Vale, quizás un poco imposible si que es Vale No, venga ya Vale 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 venga vale, si me coloco la cabeza primero me lo paso no, no, no porque... ahí no otra vez no porque me odio el happy wheels bueno, pues me lo paso con un brazo solo bueno, siempre lo paso no me lo paso ahí, no te va ole vamos baja baja ahí haciendo un baile... ¡ah, no! ¿por qué? no te sientes, tienes que bajar baja 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 vamos, baja un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, gírate cógete, bien, vamos ¡ay! bueno, no me van a desmaltar piernas en un rock swing no me van a desmaltar piernas en un rock swing ¡ah! ¡ah! ¡escapando! ¡ah! ¡ah! me parte una pierna pero he escapado ¿qué es esto? imposa... imposa drop a ver no me estoy moviendo, eh, que conste, no me estoy moviendo ahora sí venga, me lo paso sin hacer nada señores me lo paso sin moverme soy tan pro que me lo paso sin tocar una solación bueno pues casi no eso no afectará al cuerpo, ¿no? uy uy ay dios, ay dios, ay dios, no vale pues me tenía que haber movido que voy y... y... recto, 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 gira, 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 gira ¡ah! vale no me esperaba eso tírate tírate pero títa soy una peluza que baja y baja vale, no me esperaba eso vale vale, me tengo que ir hacia la izquierda de verdad que me tienes que salir a la izquierda, hay un poco misiles, ¿veis? junto a la pared ¡no! no, 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 no. venga ya ¿Porqué, Gabriel? ¿Porqué te tienes que ir para arriba? No termines este nivel. ¡No! Si antes llegué bien. Venga, si muevo seguro que lo paso. Antes no se rojo mi. Casi me lo paso. ¿Lo ves? Si me lo veo, no lo paso. Ya esta vez me lo paso, me lo paso Me lo paso, me lo paso O sea, me lo paso O bien, sin tocar nada Me he pedido un brazo, dos brazos, un puce Bueno, da igual Santa fe, con todo Soy Chuck Norris, soy Chuck Norris Me voy Y no he tocado ni la suela tecla A ver, he pido que fun run Ya veremos Venga, vale Ahora, medium Ole Medium No, por qué La croquetilla sirve La croquetilla es lo que hay que hacer Hay que hacer la croqueta Si no Ay, no, no, no No, no, no ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, pequeño Timmy? ¿Por qué? Vale, ahora yo Vale, venga Entonces la croquetilla no es tan buena idea Venga, ya suelto el pedido Este no es justo No, no tengo brazos, no tengo brazos Alá, venga Ahí te explota todo Es el truco O sea, ¿qué hay que hacer así? O sea, no hay que hacer nada más Que voy Freno, 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 freno Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Ay! Pobre ¡Uh! ¡Eh! La primera de Timmy Vamos a saltar a Timmy ¿Qué acaba de pasar? Vale, Timmy Tú no puedes estar aquí Lo siento, pequeño Timmy Ay, al brazo ¡Damit! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esa es la venganza Sí, la venganza de pequeño Timmy Vamos Ole No me lo consigo Ronda 2 ¿De qué van a ronda 2? A ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Los del cristal ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es justo Nada Vamos a pasar ya Este nivel Es un poco raro A ver A ver este Venga, yo sobrevivo A todo No, no No, no, espera Este no vale No vale No vale No vale No, 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 no 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 Vale No es justo ¿Por qué va tan lento? ¿Por qué va tan lento? porque nada es el amuleto no puedo hacer nada a ver vamos a probar este a ver, eh, ya voy con... con ésta mucho peso, lleva mucho peso Aquí cada nivel más raro imposible Un Rock Swing Hard Venga Venga, venga Que voy Me agarro Me balanceo Lo siguiente Y yo leo a la primera No, 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 no Ah, era un team O sea, me han trolleado Vale, como si o sea también un rollo Ah, no, vale He ganado Vale, pero bien Esto me gustan a mí, esto me gustan a mí A ver Justo Vale, no tengo tiempo ni a racionar No, no ¿Por qué siempre tengo esta mala racha? Venga Todas a las mismas ¿Ey? ¿Qué? No puedo Me voy a llamar a la Iron Man, vale Vale No, no, no No Sí, bueno No me va a joder Encima iba a ir otra vez a la muerte No Venga, tú Tú puedes Pero ¿cómo puedo tener esta mala suerte? Bueno, directo Si es que va directo No ¿Y a qué mala suerte tengo? Otra vez También A help Ah, no Pero Bueno, tengo dos oportunidades más Vamos 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 Sí Lo conseguí Lo conseguí Me ha costado Pero lo he conseguido Está aquí A ver ¿De qué vais? ¡Dame! ¡Eh! ¡Timmy! ¿Eh? No, 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 no No, 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 no No No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero salvar a Timmy Quiero salvar al pequeño Timmy No, no puedo Vale Y me mato ¡Dame! Vale Que lo paso Me lo paso Me lo paso Salto Vale Salto Vale ¡Dame! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡He saltado! ¡Mira! ¡Dame! ¿Por qué? ¿Por qué no va? Yo quiero saltar ¡Pues no puedo! ¡Dame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Venga! No, no, no puedo bajar este nivel A ver El Glass Bridge A ver El Puente de Cristal ¿Qué pasa con el Puente de Cristal? ¡Ah, vale! Me cagaretes más ¿Qué? ¿Por qué? No es imposible ¡Eh, ya no sé qué voy a hacer! ¡Ah, dale! ¡Eh! ¡No, no, no! No quería hacer que me lo coge Lo siento, pequeño Timmy Te vas a caer en cuanto En cuanto te caiga vas a Dios ¡Me he tomado un poco! ¡Dame! Estoy perdido ¿Por qué? Vamos a liberarnos el pequeño Timmy ¡Dame! ¡Eso sí no! ¡Mierda! Es imposible A ver si simplemente Con la potencia que me dan ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Pero cómo ha podido atrasar Mi cabeza al cristal! ¡No! ¡No, no, no! ¡No es justo! Voy a la última vez Si no lo sigo ahora Lo dejo ya este Pequeño Timmy Quédate ahí ¡No! ¡No es justo! Es que este, este quiero O sea, me imagino Va a ir a la muerte ¿Qué es lo que se va viendo venir? Y me morí yo también Lo más seguro No sin No tiene ¡No, no, 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 no! Sonido No, 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 no ¡Ah! Venga ya ¿Si es que este rato tú te voy a morir o qué? ¡Otra vez no! A mí Me lo he pasado He preso una pierna Y un brazo Pero no importa, estoy vivo Y he ganado He ganado, he ganado He ganado, he resuelto todo No sé este, ¿por qué no? Ah, en serio, ¿sólo esto? O sea, esto es todo lo que hay, o sea, no, no tiene sentido ¿Quién hace estos niveles? ¿Quedo? Lanzador de patas y más secreto A ver ¿Me caigan por ahí abajo? No, así como hay bonus ¡Ah! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? ¡Uf! Y me mataron Y me trajo el sentimiento A ver, a ver cuántas veces muero este nivel ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡He ganado! ¡He ganado por mí! ¡Hace las rachas! ¡Ay! ¡Ay! Esto sí casi de bueno De gravity, a ver ¡Ya que se cobran! ¿Cuál es por el screen? No tengo ganas Vale, y no me esperaba eso No tengo ganas ¡No tengo ganas de resistencia! ¿Cómo te van a entender? Nada, hay que relajar ¡No! ¡Dame! ¡Se han acabado el pequeño Timmy! ¡Qué pequeño Timmy! ¡No te has muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por ti! ¡No! 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 ¡Venga! ¡No es justo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pequeño Timmy! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Cómo se cambia la cámara? ¿Se puede cambiar a Timmy? ¿Dónde puedo cambiar a Timmy? ¿No es justo? ¡Ah! ¡A la C! ¡Vale! ¡Vamos, pequeño Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡Ah! ¡Arrastrate, Timmy! ¡Arrastrate! ¡Ah! ¡Eso es, pequeño Timmy! ¡Tú puedes, pequeño Timmy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Timmy! ¡Venga, hazlo por tu papayito! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos! ¡Un poco más, Timmy! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Venga, ya está adentro! ¡Ya está adentro! ¡No! ¡Pequeño Timmy! ¡Por qué, pequeño Timmy! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Adiós, pequeño Timmy! ¡El papayito se va! ¡Y se muele! ¡Venga, ya la última! ¡Ese tal me lo paso! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó este nivel! ¡Voy que esto ya se va a ser! ¡Papá! 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 Vamos a hacer uno más para despedirnos, a ver... Oh, un sustro, esto me encanta, estos son los míos, estos son los míos. ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ya! ¡No! ¡Yosh! ¡Vale! ¡Ey, sí le dan! ¡Qué os lo que nos contigo! ¡No! Certe autograph suave fácil. ¡Ah! Así es genial. Malitos anuncios. ¡Ja! ¡No! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡Ven! ¡Vale! Esto ahí vamos a por uno más. No, 1% posible solo Venga, solo al más ¿En serio crees que no voy a poder hacerlo? Bueno, a lo mejor lo puedo hacer ¡Ay! Pobre niño ¿Por qué llevo una cabeza ahí? ¿Por qué llego? ¡Ay, por Dios! No ¿Qué pasa? ¿Que hay una barrera o algo? Ah, ahora ¡No! Venga ya ¡No! No me quería caer Vamos a tirar a mí Venga ya, antes lo he hecho bien ¡Ay! Tengo una flecha en la espalda y otra en la cabeza ¿Por qué? ¡No! Lo han clavado Lo han hecho ahí Y bueno Entre ceja y ceja Venga ya ¿Ves? ¿El karma no? Sí, yo no he saltado Pero deja de tirarme ya Deja de... Y me bajo la cabeza arriba ¡Vamos! ¡Vamos! No, por qué No, me caigo donde no es Bueno, 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 bueno Esa flecha no, hombre, no Ahí, ahí, ahí Quiento que me abuelas Si es que sabía yo que... ¡No! ¡Vamos a ver! Si antes lo he hecho ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Y se le acaba el trabajo ¡Ay! ¡Qué dolor! No, no, no saltes ¡Para ese lado! ¡Pero por qué saltas Para ese lado! ¡Puta! ¡Tú sí! ¡Para ver! Bueno Ahí, me he caído ¡No puedes hacerlo! ¡Vamos! Pues este nivel lo hago O sea, lo hago ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que caer Por rato? ¡Ahí voy a intentar! No puedo Vamos a ver ¡Ahí! ¡No! ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si yo no puedo saltar Por ahí ¡No! A ver, antes lo he hecho Porque ahora no puedo hacerlo ¡Dejadme tranquilo! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, no, Dios mío! A ver, niño, cállate para otro lado A mí me acuerdo de ese Mira, el saltador es mi escudo Y me lo he pegado en toda la cabeza ¡Otra en la cabeza! ¡Pero no saltes para... ¿Por qué saltas? Si es que yo no quiero saltar ahí Que voy, que voy, que voy Bueno O sea, esto lo hago porque sí, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por qué... Esto no es susto, esto es desquiciante! Ya antes lo he hecho ¿Por qué ahora no? ¡No! ¿Por qué ahora no puedo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos ahí! ¡Y salta! ¡Y! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Ah, vale! Están ahí los arpones quietos Vale, se han clavado solos Ah, bueno, en ese caso ¡Venga! ¡Lo paso, lo paso, lo paso! ¡No! ¡Vamos, si las dайте le 위 evidente ahora mismo, que sí! ¡Vámonos, si las diciabas! Gracias.